Habla francés, español e inglés. Es padre de dos niñas y un niño y sus pasatiempos incluyen la música, los deportes, el senderismo y jugar con sus hijos. Yo quiero agradecerle a Yannick por la por primero por haber aceptado acompañarnos y segundo pedir disculpas por la demora y pedirle por favor que pueda compartir su exposición, que es una mirada desde Latinoamérica sobre la situación y perspectivas que tiene la primera infancia en la región latinoamericana. Por favor, Yannick. Muchas gracias, solo para confirmar si que me escuchan bien. Sí, se está oyendo bien. Perfecto, muchas gracias. Bueno, muy buenos días y para mí es realmente un honor poder participar de este primer encuentro internacional y quiero realmente agradecer a todas las autoridades del ministro de Educación que nos acompañan hoy y de los otros ministerios. No voy a nombrarlos todos porque ya mi colega Rafael Ramírez y las otras autoridades que han hecho la apertura del evento lo han hecho, pero quiero también saludar a mis colegas de la OI, mis colegas de UCEF, los representantes y equipos técnicos de los diferentes ministerios representantes y que contribuyen a los esfuerzos para asegurar el desarrollo de cada niño y niña en Bolivia. A los estudiantes de las escuelas de la OI, mis colegas de los maestros, los maestros, los educadores, nos saludar a todos y agradecer por esa invitación y oportunidad de contribuir al evento. Espero que se pueda ver mi pantalla. No veo bien las diapositivas de mi lado, pero mi presentación se va a estructurar en tres partes. En la primera parte, presentaré unos de los últimos datos relacionados con la situación de la primera infancia en nuestra región. En la segunda parte, repasaré algunas de las características y ejemplos de políticas para la primera infancia en nuestra región, así como aspectos esenciales para garantizar la calidad de los servicios. Y terminaré con algunas conclusiones y recomendaciones. Otra vez, no sé si de mi lado en la pantalla no veo mi presentación. Espero que se puede ver, si alguien me puede confirmar. Se está viendo la presentación. Ok, entonces podemos avanzar. ¿Cómo no veo las láminas? Ah, sí. ¿Podemos avanzar un poco? Entonces, bueno, sabemos que nuestra región es una región que se enfrenta a muchos desafíos que afectan a la primera infancia. Es una región que está caracterizada por un alto nivel de urbanización, 80% de la población vive en las redes urbanas, que está caracterizada por recurrentes catástrofes naturales, crisis sociales. Es una región también que está afectada desde unos años ahora por un fenómeno migratorio muy importante. Y, por supuesto, lo más importante tal vez es que es una región que está calificada como la más inequitable del mundo. Y en todo este entorno también, el cambio climático, juega un rol muy importante para la primera infancia porque sabemos que 90% de los efectos del cambio climático en la salud afectan prioritariamente los niños menores de 5 años. Podemos avanzar. Antes de la pandemia, la fotografía de la primera infancia se podía resumir en esta lámina que casi 4 millones de niños y niñas de 3 y 4 años estaban rezagados o en riesgo de no alcanzar su potencial desarrollo. Entonces, ya teníamos un desafío muy importante. Siguiente, por favor. Ahora, la fotografía de la situación, la fotografía actualizada, si puedo decir, se puede resumir en unas cifras. Casi un poco menos de la mitad de los niños de 0 a 14 años de nuestra región viven en situación de pobreza. Solo 4 de cada 10 niños menores de 6 meses son exclusivamente amamantados. Hubo un retroceso importante en temas de vacunación debido al COVID y el cierre de servicios. Y contamos con 2 millones de niños y niñas todavía que no están completamente vacunados, que es un retroceso importante. El casi 10% de los niños de la región tienen sobrepeso y de los 2 tercios de los niños de 1 a 14 años experimentan disciplina violenta en el hogar. Son unas cifras que permiten apreciar un poco los desafíos en los cuales nos afrontamos. Podemos ir a la siguiente. Y lo que vemos también es que, por supuesto, con la pandemia se visibilizó y se accedieron unos desafíos ya preexistentes. El empoderamiento de la violencia contra la primera infancia, que acabamos de mencionarlo con la última cifra. También se visibilizó mucho las profundas afectaciones en la salud mental de niños, niñas y adultos. El hecho de que la pobreza progreso en la región. Y también se visibilizó y se agravó la crisis de cuidado, ya que en nuestra región, en promedio, las mujeres dedicaban 3 veces más de tiempo que los hombres al trabajo de cuidado no remunerado. Podemos ir a la siguiente. Ese fenómeno de profundas afectaciones mental, así como los distintos efectos de la pandemia en el desarrollo, se han evidenciado en varios países de la región. Tenemos cifras y datos que vienen de varios países, como en Ecuador, donde se observa un estazamiento en el desarrollo de niños y niñas de 3 y 5 años en lenguaje y condición. En Uruguay se han evaluado los efectos negativos en el desarrollo motor y colectivo. Y esos efectos negativos se han observado de manera mayor en niños y niñas de familias más vulnerables. En Chile se observó un desempeño en el desarrollo general y en lenguaje, comparado a esa generación con la precedente, que era significativo. Una diferencia que era significativa. Una de las crisis preexistentes, porque todas las crisis estaban preexistentes, como lo he dicho, la pandemia ayudó a visibilizar y aceleró o agravo varias de esas crisis. Una de las crisis prolongadas que ya teníamos era la crisis, por supuesto, de aprendizaje, donde cuatro de cinco alumnos de sexto grado en nuestra región carecían de competencias básicas de comprensión lectora. Y, por supuesto, esta crisis tiene varias explicaciones, pero una de las grandes explicaciones también tiene que ver con el acceso a servicios de educación y atención oportuno. Y ahí observamos que desde la categoría de los niños de cero a dos años, más de 80% de esos niños en nuestra región no tienen acceso a servicios de atención y educación para la primera infancia, que para el rango de edad de tres a cinco o seis años, el acceso al servicio de preescolar, son casi 25% de los niños que todavía no tienen acceso a este tipo de servicios. Y observamos también que solo 2% de la inversión a la educación se destina a la educación para la primera infancia, cuando hay un compromiso y un llamamiento y un compromiso de todos los países a dedicar 10% de los recursos a la primera infancia, recursos de educación. Esa diapositiva solo presenta básicamente los mismos datos, con la trayectoria un poco en el tiempo. Vemos con la línea azul que para el rango de edad de cero a dos hay menos de 20% que tienen acceso a servicios, que para el rango de edad de tres a cinco o seis años, dependiente de la edad de entrada en la primaria, estamos con casi 25% de los niños excluidos. Y la línea naranja presenta esos dos grupos juntos, donde no alcanzamos los 50% de acceso. Podemos ir a la siguiente. Esa realidad está marcada por disparidades muy importantes entre los países de nuestra región. Por ejemplo, aquí, cuando miramos el acceso del grupo de cero a dos años, vemos que ese acceso varia entre más de 90% y menos de 2% dependiente de los países. También está marcada por desigualdades internas importantes con niños y niñas que están en mayor situación de pobreza, los que están aquí en el quintil 1, representados en el quintil 1, en las barras azules, que tienen hasta 30% menos de acceso que los niños y niñas del quintil 5. Siguiente. Más allá de los altos niveles generales de pobreza de aprendizaje en América Latina y Caribe, hay una desigualdad de aprendizaje que estaba ya aumentado antes de la pandemia, y eso lo sabemos gracias a los estudios de ERSE de 2013 y 2019, que nos ha mostrado que la desigualdad en el aprendizaje aumentó un 38% en matemáticas y un 49% en lectura, y pueden ver que esas cifras alcanzan hasta los 66% para lectura en República Dominicana, por ejemplo. Podemos ir a la siguiente. Entonces, como lo he dicho anteriormente, la inversión sigue siendo insuficiente. Se puede medir a través, por ejemplo, del porcentaje de presupuesto de educación que se dedica a educación para la primera infancia, pero se puede medir también considerando el porcentaje del PIB, y que nos permite también hacer comparación internacionales con países de la OCDE, donde el promedio es que se dedica 0.58%, cuando en nuestra región se dedica 0.38% del PIB. Entonces, hay con grandes variaciones entre países en general, y se puede resumir la situación más o menos diciendo que, si miramos la evolución en el tiempo, que mientras se ha aumentado la inversión en el Caribe, se ha disminuido un poco la inversión en América Central, y se ha mantenido la inversión, que es la más alta de la región, en América del Sur. Podemos avanzar. Entonces, ahora que hemos visto un poco el panorama general de la situación, las tendencias que determinan el desarrollo en este periodo crucial de la vida, es importante recordarse, por supuesto, que ese desarrollo está determinado de manera muy estratégica por el ámbito político, la disponibilidad de servicios coordinados, y nuestra región se caracteriza por buenos ejemplos de avances muy significativos, pero también por desafíos persistentes e importantes. Siguiente, por favor. Aunque, no, si podemos regresar de una. Bueno, gracias. Ir a la diapositiva anterior, donde hay el marco de cuidado que la inversión es sensible. Gracias. Entonces, puede parecer básico, pero creo que siempre es útil recordar la base de la empresa integral de la primera infancia y la importancia del marco de cuidado que la inversión es sensible, como un fundamento necesario de todas estrategias políticas de intervención de la primera infancia. Y varios oradores lo han nombrado en la introducción de este evento. Ese marco define las condiciones indispensables y interdependientes para un desarrollo óptimo de la primera infancia. Esas condiciones conciernen tanto al propio niño o la propia niña como a sus padres, madres y cuidadores. Se trata de tener buena salud física y mental del niño o niña y de sus cuidadores, nutrición adecuada, atención receptiva, oportunidades para el aprendizaje temprano y protección en seguridad, que también concernan no solo los niños, pero también sus cuidadores. Garantizar ese marco requiere políticas y programas ambiciosas, coordinadas y de escala. Siguiente, por favor. La evidencia nos enseña sobre las características de programas de primera infancia de grande escala. Y me refiero aquí a la publicación de Lancet, que nos enseña primero que todos estos programas de grande escala son motivados por preocupaciones políticas sobre la desigualdad social, la pobreza de la institución social. Es un carácter muy importante que considerar. Se basan en pruebas científicas y económicas, tantos a nivel mundial que local. Tienen una visión y comparten una visión de los servicios integrados para niños y familias. Se fundan por estatuto o estrategia gubernamental comunicada formalmente y son financiadas por el gobierno y están dirigidas por un departamento o un organismo gubernamental que trabaja en colaboración con todos los ministerios, actores de la sociedad civil, etc. Y también aprovechan de los diferentes puntos de entrada. La mayoría de las veces la salud a partir del embarazo, pero no se limita a ese solo punto de entrada. Entonces, es fundamental el compromiso político porque va a determinar mucho de los otros aspectos. Ese compromiso político claro y fuerte va a también garantizar no solo la inversión, pero también el hecho de que se implementa la estrategia a través de todos los sectores. Entonces, que se multiplique a los puntos de entrada. Podemos ir a la siguiente. Los países de la región han avanzado muchísimo en la construcción de políticas integrales de primera infancia, como se puede ver en este mapa. Y, por supuesto, quiero aprovechar para dar y congratular a Bolivia por el lanzamiento de su política nacional para el desarrollo integral de la primera infancia, que fue una gran alegría para nosotros escuchar que después de mucho trabajo y mucho tiempo se había logrado ese hito muy importante y estratégico. Varios países en los últimos años también han progresado de manera significativa para el desarrollo y la implementación de tal políticas con distintos niveles de avanzamiento. No obstante, siguen existiendo enormes desafíos. Los desafíos son relacionados a la financiación, la articulación real entre sectores y el monitoreo y la evaluación, pero también a acceso todavía, como lo hemos visto. Por eso todavía es importante que el tema de la universidad del acceso a servicios integrales de atención a la primera infancia permanece en la agenda de los gobiernos. Podemos ir a la siguiente. Como lo hemos visto, las intervenciones de primera infancia deben abordarse por varios sectores, salud, nutrición, protección, educación. Y ahí me gustaría retomar un poco la palabra que se usó al inicio de este evento. La necesidad de trabajar en comunidad y de convivir es fundamental para la aplicación de programas de primera infancia de gran escala que abordan un enfoque integrado. Pero las intervenciones multisectoriales deben complementarse y llegar a los beneficiarios mediante plataformas de prestación de servicios existentes. Entonces, se deben considerar los entornos, las oportunidades y desarrollar y implementar estrategias eficientes, pragmáticas, para que llegar a esa coordinación y complementariedad de servicios, cual es crucial para llegar a ese trabajo en comunidad. Por ejemplo, en Chile, el programa Chile crece contigo, que suele ser nombrado como modelo, es un sistema intersectoral que inicialmente se implementó sobre el sistema de salud, porque el 80% de los niños del país eran atendidos en el sistema público de salud. Y desde esa plataforma se hizo el seguimiento al desarrollo infantil, ese activo, apoyos interseccionales necesarios con protección social, educación, servicios sociales. Entonces, fue un enfoque también pragmático. Podemos ir a la siguiente. El ejemplo de Panamá me parecía interesante porque ilustra un poco los esfuerzos que se están llevando a cabo en la región. Entonces, Panamá, antes de 2019, no contaba con una ley, tenía grandes problemas de cobertura y de calidad, tenía una ruta integral de atención que era inicial y frágil, con ciertas debilidades. En los años siguientes ha logrado adoptar una ley, revisar la ruta integrada de atención, establecer, implementar una estrategia de capacitación de personal y asegurar en el entorno de la pandemia, en un país que se caracteriza por una de las series de escuelas más grandes del mundo, más largas del mundo, ha logrado asegurar la reapertura de centros de primera infancia, que ha supuesto un esfuerzo de abogacía muy útil, no solo para la reapertura, pero también para la priorización de la primera infancia en general, en la política pública. Entonces, me parecía interesante porque demuestra como la necesidad de tener un proceso que siempre es iterativo, que se adapta a las circunstancias, que trata de aprovechar de las oportunidades, que siempre se adapta a desafíos nuevos y que requiere sobre todo una coordinación muy fuerte entre los distintos sectores, que fue algo muy clave en Panamá y con sectores de salud, nutrición, educación, protección, pero también el ministerio de finanzas, planificación, comunicación, etcétera. Podemos ir a la siguiente. Hablando de enfoque pragmático que construí en lo existente, me gustaría como también mencionar el enfoque de CDI, que también está aplicado en Bolivia, es un enfoque que busca reforzar capacidades de madres, padres y criadores, para reforzando las capacidades de profesionales de servicios existentes en distintos sectores, lo que en nuestra región, y eso lo hemos documentado, ayudo a fomentar la articulación y la transformación de prácticas de prestadores de servicios en distintos sectores, que ayudo también a fomentar la coordinación intersectorial. Está implementado en 12 países de región, de manera muy avanzada, estimamos que más de 2 millones de familias ya beneficiaron de este enfoque en los últimos años. Bolivia es un ejemplo muy interesante porque se está implementando justamente en varios sectores a través de varios programas y servicios, con el sector salud, activos, articulado a la norma de vigilancia del desarrollo infantil temprano, con educación articulada al programa de Aprendiendo en Familia, con protección vinculada a programas de apoyo a población vulnerable, como madres en cárceles, población que vive en situación de calle o migrantes. Es un enfoque muy interesante. Podemos hacer la siguiente. La siguiente es solo para compartir un QR code donde, si les interesa, pueden acceder a la página de UNICEF, donde encontraron todos los recursos relacionados con CDI, incluso en curso NEA, casos de estudios y una serie de videos de profesionales, incluso varios videos que vienen de Bolivia. Podemos avanzar a la siguiente. Lo siento. Ahora, las políticas son esenciales no solo para asegurar acceso a servicios y la realización de las condiciones necesarias para que padres y madres y cuidadores puedan apoyar y brindar un entorno favorable para el desarrollo óptimo, pero también las políticas definen y aseguran la implementación de servicios de calidad. Es el rol de la política también. En nuestra región, lo hemos visto, hay una crisis grave de aprendizaje y una de las formas más eficaces para remediar a esta situación es invertir en la educación de calidad para la primera infancia. Varios oradores lo han mencionado en la introducción de este evento. Para eso se requiere un personal educativo sólido, bien formado, calificado, de modo que la educación impartida sea de alta calidad. Sin embargo, muy pocos países de la región cuentan con sistemas que acrediten los programas de formación docentes. Tampoco existen de manera sistemática procesos de formación continua que permiten la creación de conocimientos. Y la docencia para la primera infancia, como profesión, tiene una baja valoración social y en general es una de las peor remuneradas en el ámbito educativo. Podemos ir a la siguiente. Como lo hemos visto con el Dr. Rinker, las condiciones para el desarrollo optimal de los niños y niñas son interpedientes. Y para que el aprendizaje ocurra, se requiere nutrición, seguridad, protección, buena salud. Y el sector de primera infancia nos está teniendo un rol fundamental que jugar para iniciar esta dinámica intersectorial a lo largo de la trayectoria educativa que comienza desde la primera infancia y en esta, porque en esta etapa se sientan las bases fundamentales para el aprendizaje, que mejorarán las oportunidades de aprendizaje durante toda la vida de los niños y niñas. Siguiente, por favor. Entonces, como lo hemos... Perdón, tengo un problema técnico aquí. Ok. Para asegurar la calidad de servicios con una perspectiva de desarrollo integral, cada de las plataformas, podemos ir a la diapositiva siguiente, yo pienso, con la calidad, gracias. Cada plataforma que contribuye al desarrollo, entonces cada sector de primera infancia debe ser considerado con una mirada sistemática y sistémica. Así, por ejemplo, cuando analizamos de más cercana la calidad de la educación para la preinfancia, se debe considerar no solo la necesidad de una predicación sólida con los recursos adecuados, que es supremamente importante, pero también un currículo y enfoque pedagógico adecuados y de calidad basado en el juego, sensitivo a la necesidad de los niños, la cantidad y calidad de docentes y directivos, porque la fuerza laboral es el corazón del sistema, pero también las familias y comunidades, y la pandemia nos lo recuerdo de manera muy fuerte la importancia de su rol, nos ha dado una oportunidad importante para subviar y reforzar ese papel, y me gustaría ahí también recordar lo que se ha dicho en la relación calificando a las familias de la institución más importante de la sociedad. Y por fin se requieren también sistemas de aseguramiento de calidad, y todos esos aspectos deben ser considerados con cuidado, pero con una medida sistémica en los distintos sectores y entre sectores. Podemos ir a la siguiente. Sé que me está pasando el tiempo, así que voy a saltar a mis conclusiones, tratando de compilar unos mensajes claves que salen de mi presentación. El primero, por supuesto, es que hay que destinar recursos suficientes, hay que invertir en la primera infancia, no solo porque es un derecho, pero de los niños, de tener acceso a servicios básicos de primera infancia, pero también porque es la inversión, lo sabemos, toda la evidencia lo apunta a que es la inversión la más eficiente, la más estratégica. Entonces, hay un llamamiento y un compromiso ahora de todos los miembros de la UNESCO, todos los gobiernos miembros de la UNESCO, de dedicar 10% de los presupuestos de educación para la primera infancia. El segundo es que, podemos decir al siguiente, que hay que seguir fomentando el aprendizaje basado en el juego. En un contexto de crisis de aprendizaje, hay una tendencia a ir un poco a querer priorizar la lectura, las matemáticas, pero es importante recordarse que el juego es una herramienta esencial para lograr esas competencias también. Después, el tercero es que hay que focalizarse en los prestadores de servicios. Hemos mencionado el papel crucial de los indecentes, pero cada plataforma depende de su fuerza laboral y es muy importante que políticas de primera infancia ponen la inversión en la fuerza laboral al centro de su estrategia y especialmente centrándose en las zonas más vulnerables para asegurar de abordar las brechas importantes que observamos en términos de iniquidades. La siguiente, el cuarto, es que hay que pensar las transiciones en las vías de aprendizaje. Me gustó mucho también lo que se ha dicho en la inauguración, donde se habló del momento de ir a la escuela y que todo el mundo está llorando. Hay que pensar el aprendizaje como una trayectoria que empieza desde el inicio de la vida en los hogares y pensar la transición entre estas distintas instituciones, las familias, los centros de primera infancia, las escuelas primarias, etc. Estoy casi terminando. El quinto es la importancia de trabajo en parentalidad y la participación de familias. En nuestra región es particularmente importante empujar, incentivar la corresponsabilidad de la crianza porque necesitamos que los hombres se impliquen en el cuidado de protección de los niños, en las carreras domésticas, la mayoría de los países no logran estimular de manera significativa esta corresponsabilidad porque la mayoría de los países no disponen de licencias paternales de más de cinco días ni de licencias parentales. Y por terminar, la importancia de la alianza pública-privada, ya que hay un interés creciente del sector privado, pero también los EDS han destacado la importancia del sector privado en el logro de los objetivos de la ODS. Entonces, el trabajo en políticas amigables para familias, que es esencial para asegurar las condiciones que permiten a las familias apoyar el rendimiento óptimo de sus niñas, también son políticas que son importantes para la sociedad, para la economía, para los negocios y para las mujeres en general. Yo sé que me pasé el tiempo, entonces no voy a ir más allá. Bueno, les agradezco mucho por la atención y les deseo mucha suerte y mucho éxito para ese primero encuentro internacional. Gracias por haber tenido la paciencia de escucharme. Gracias, Yannick. Gracias, Yannick. Ella es doctora en educación por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED, con acreditación en ANECA, como profesora, ayudante, doctor y licenciada en psicología por la Universidad Complutense de Madrid. Ha completado su formación con estudios de posgrado en investigación social aplicada y análisis de datos y en psicología clínica infantil juvenil. En el año 2008 se incorporó a la OI, donde ha sido responsable, entre otros, del Instituto de Evaluación y secretaria técnica adjunta del Centro de Altos Estudios Universitarios en la Dirección de Educación. Durante años se ha desempeñado como docente en la Universidad Autónoma de Madrid, así como en la Universidad Central de Santiago de Chile, como profesora de máster en educación inclusiva. Es autora de numerosas publicaciones y ha participado en diversos proyectos de investigación educativa, siendo miembro del grupo de investigación en sistemas de orientación psicopedagógica y competencias de los orientadores de la UNED. Desde el 2014 es profesora asociada en la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Pontificia de Comillas, donde imparte clase en el máster de psicopedagogía y en el máster oficial de formación del profesorado en educación secundaria obligatoria y bachillerato. Tamara, muchas gracias por estar y, bueno, tienes la palabra. Muchísimas gracias por la presentación, Noel. Muchísimas gracias por la invitación a este importante primer encuentro sobre primera infancia. Quería, bueno, lo primero agradecer y saludar afectuosamente a todas las autoridades que están presentes y, bueno, por supuesto a todos y a todas los que acompañan presencialmente este evento y a los que no tenemos tanta suerte como es mi caso y nos conectamos también en remoto, a lo que, bueno, sin duda es un espacio de intercambio de conocimiento de enorme valor. No quería empezar sin antes también extender un reconocimiento muy sincero por la aprobación de esta política pública contigo desde los inicios. Me parece que es un hito importantísimo en esta carrera, en este trabajo intenso por fortalecer y por cuidar a los más pequeños, a nuestros niños, a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Así que felicitaciones por el esfuerzo y por el logro. Voy a compartir una presentación. Por favor, me verifican si se ve. Sí, se está viendo. Mejor sí. Perfecto, muchas gracias. Ya, pantalla completa. Está bien. Perfecto. Bueno, nosotros desde la OEI, este tema de primera infancia, de la atención, de la mejora, de la calidad que damos a nuestros niños y a nuestras niñas, es una temática que tiene una larga trayectoria de desarrollo. Prácticamente en los 70 años que llevamos trabajando con Iberoamérica, ha sido una línea prioritaria entre nuestra acción de cooperación. Y bueno, pues un poco lo que voy a tratar de transmitir en este ratito que vamos a compartir es algunos de los aprendizajes, algunas de las lecturas que ponemos o que hemos ido recabando a lo largo de este tiempo en torno a cómo podemos garantizar o mejorar la calidad educativa que ofrecemos a estos niños y a estas niñas. Por una parte, creo que era una visión bastante compartida, bastante consensuada, positiva también el hecho de entender que en la actualidad hay un consenso, yo diría que prácticamente unánime a nivel internacional a la hora de entender que estamos hablando de una etapa central de la evolución, del desarrollo, que va a tener unas implicaciones, unas consecuencias muy importantes a lo largo para el desarrollo posterior del niño, de la niña, que en estos primeros años se establecen las bases madurativas, neurológicas y que bueno, las experiencias que se viven en estas etapas tienen realmente un peso importante en los años posteriores. Sabemos también que invertir en esta etapa de la vida, al final lo que nos permite es disminuir o compensar de algunas formas desigualdades de origen, es una especie de nivelador social, de igualador social de oportunidades, al mismo tiempo que también cuando hablamos de atención temprana es muy importante el hecho de tener especialistas o tener a los niños, a las niñas en entornos donde nos pueden alertar de determinadas dificultades, problemas que bueno, de no atenderse en un momento determinado luego pueden tener consecuencias mucho más complejas, por supuesto para el niño, para la niña, pero también para el entorno educativo y para cómo lo enfocamos a nivel incluso social. Si bien esto es cierto, también es cierto que esto no siempre ha sido así. Si echamos la vista atrás podemos ver cómo realmente la infancia, la forma en que se ha entendido la atención a los niños, a las niñas, la forma en cómo se ha entendido que tenemos que educarlos ha sido un proceso largo, un proceso complejo. Hemos pasado de una mirada durante muchos años muy asistencialista, entendíamos que lo que teníamos que hacer era atenderlos, cuidarlos, que estén alimentados, que estén sanos, pero sin ningún tipo de orientación pedagógica, sin ningún tipo de directriz en cuanto a desarrollo, estimulación o tratar de hablar de aprendizajes en estos años. Afortunadamente los desarrollos, lo comentaba también Noel en su intervención inicial, hay mucha evidencia de la neurociencia, de muchos ámbitos científicos que nos permiten ahora mismo hablar de niños, de niñas, hablar de educación y exigir además que esta educación tiene que ser una educación de calidad. ¿Y esto qué supone? ¿Qué supone cuando decimos hablar de educación de calidad para la primera infancia? Pues supone por una parte entender que estamos hablando de una etapa que tiene un valor en sí mismo, es decir, no es una etapa preparatoria para otras edades, para lo que viene después que es más complicado o es lo importante, sino que tiene que tener unos objetivos claros, unos criterios claros, y esto pasa al mismo tiempo por la necesidad de contar con profesionales bien formados, maestros, maestras, docentes, que realmente conozcan las características, la idiosincrasia de esta etapa evolutiva. Pasa por tener que contar con recursos adecuados, adaptados a la edad, por tener infraestructuras, por tener una dotación de medios que nos permitan dar una adecuada atención a esta etapa, considerándola con el valor y desde el valor que tiene en sí mismo. Supone también huir de lo que podríamos denominar en jerga un poco más académica, quizá no, pero estos modelos mecanicistas, conductistas, esta mirada que muchas veces hemos tenido, de entender que el aprendizaje es aquello que se va marcando desde fuera, pues el niño tiene que con tres años hacer tal, con cuatro años tiene que hacer tal cosa y con cinco, y si no hace esto, pues se premia, se castiga, porque es una especie de propuesta donde el aprendizaje se genera a través de hitos externos. Hoy sabemos que el aprendizaje es un proceso que se produce desde el interior, que la educación tiene que acompañar al alumno, generar las condiciones, pero respetando el nivel de partida, motivando, generando los espacios, los entornos, pero respetando siempre la voluntad, la propia identidad del niño y de la niña. Y supone otro elemento al que ahora entraremos un poquito más en detalle, la necesidad de definir políticas públicas, lo que hoy se está poniendo aquí en el caso de Bolivia y que en otros muchos países también se está avanzando en esta dirección, el hecho de consensuar propuestas normativas, además intersectoriales, se comentaba también en la mesa de la inauguración, la importancia que tiene el hecho de no se trata de una intervención solo desde el ámbito de la educación, son necesarias la colaboración, las sinergias, las articulaciones de otros muchos ámbitos que realmente el desafío es tal que requiere de la colaboración de muchos actores y sectores diversos, requiere de inversión, lo comentaba también Janine en su presentación, requiere de financiación, requiere de una política, de una sistematización, una articulación necesaria para poderse llevar a cabo. Si bien lo anterior, es decir, encontramos una cierta predisposición positiva, unos avances favorables a favor de entender la primera infancia desde el valor que tiene, también podemos afirmar que nos queda mucho por hacer. No voy a repetir muchos de los datos que de manera muy extensa y muy clara el colega de UNICEF ha explicado, pero es verdad que la pandemia nos ha puesto de frente la realidad que en muchos casos vivimos, de que es un colectivo de los niños y las niñas muy vulnerable, que en situaciones de extrema, como lo que ha ocurrido, no predecible, sin ningún manual sobre cómo funcionar, pues al final se han visto muy afectados en cuanto a sus condiciones de vida, el cierre de las escuelas ha sido muy dramático y tiene consecuencias muy graves en términos de aprendizaje, pero también en términos emocionales, que a favorable de manera, yo creo que muy positiva, se están tratando de abordar ahora, pero no solamente ya es este hecho coyuntural o cómo es la pandemia, sino también muchos acontecimientos, condiciones, por decirlo de alguna forma, que enfrentamos a nivel social y a nivel mundial, pues por ejemplo el tema de las tecnologías. Hace no mucho sacamos una publicación donde recabamos información de todos los países de Iberoamérica sobre cómo estaban manejando el tema de las tecnologías a nivel de las etapas de 0 a 8, que abarcaría lo que es el conjunto que consideramos educación infantil, educación inicial para toda América Latina, Iberoamérica, y lo que nos encontrábamos todavía es muchos vacíos, mucho desconocimiento, cierta incertidumbre sobre cómo se tiene que manejar, cuál es el equilibrio óptimo, pues es un tema que de manera muy específica afecta quizá más que en otros ámbitos o que en otros niveles a los más pequeños. El tema de los movimientos migratorios, estamos viendo una vulneración de derechos tremenda en estos espacios, cambio climático, bueno, tenemos unas condiciones sociales, un contexto complejo que requiere que no bajemos la guardia y continuemos invirtiendo en favor de la primera infancia. ¿Qué podemos hacer? Bueno, sumándome por supuesto a muchos de los comentarios y tratando de no repetir muchas de las cosas que Janina ha compartido en su intervención anterior, el hecho me gustaba poner como elemento marco la existencia de esta Agenda de Educación 2030, de los conocidos por todos ODS, porque el hecho de que dentro del Objetivo Cuarto de Educación haya uno específico, el 4.2 para la primera infancia, es un hecho en sí mismo muy importante. Estamos hablando de que le han puesto nombre propio, han establecido un objetivo que le da visibilidad a nivel internacional y que nos obliga de alguna forma a todos los países, organizaciones, instituciones a tener que marcarnos una hoja de ruta, unos planteamientos sobre cómo vamos a abordar algo que de alguna manera toma nombre, toma referencia y que nos habla de que hay que velar porque todos los niños y las niñas estén adecuadamente cuidados, protegidos y educados. Y dentro de este paraguas, dentro de este marco, luego sí me gustaría diferenciar a nivel más, digamos, estructural, no tanto luego en la realidad se solapan, pero sí diferenciar como dos niveles de intervención. Por una parte, todo lo que tiene que ver con el trabajo desde la política pública, tenemos que ser conscientes que son las administraciones públicas los que tienen el deber de garantizar el derecho a la educación y el derecho a la educación de calidad de estos niños, de estas niñas, y por lo tanto son ellos los que tienen que, en primer lugar, ponerse como responsabilidad el objetivo de crear estas condiciones y de articular luego los esfuerzos, de buscar sinergias, todo lo que hemos ido viendo, pero el trabajo desde la política pública es fundamental. Y un segundo nivel, todo lo que tendría que ver con calidad de la educación, con lo que podríamos decir más orientado al desarrollo de proyectos, de propuestas de formación, de lo que tiene que ver con más el aterrizaje, por decirlo de una forma simple, de lo que define esta política pública. Nosotros, por comentar un poco cómo lo hemos venido planteando y que indudablemente es compartido con otras instituciones, UNICEF son grandes socios en todos estos procesos, comentaba también Noel, que está en la CAF, también hay propuestas y proyectos importantes con ellos, con el BIT, yo creo que hay un movimiento general también a la hora de compartir este tipo de estrategia regional. Y sí que me gustaría, como decía, mencionar brevemente cómo estamos enfocando este trabajo, diferenciando precisamente estos dos niveles de intervención. Bueno, por una parte, el marco de referencia, como decía, es este objetivo cuarto, es esta Agenda de Educación 2030, y a partir de ahí lo que nos hemos propuesto es contribuir a mejorar la calidad de la educación que reciben y tratar de hacerlo a través de estrategias que fortalezcan a los propios países, que fortalezcan la relación, la capacidad de cooperación dentro de la región, que finalmente yo creo que es la gran ventaja que tenemos, la gran fortaleza que tenemos, el hecho de ser capaces de cooperar, de compartir experiencias, de establecer esta lógica mucho más horizontal de funcionar. A este nivel, por una parte, venimos trabajando con los países, en todo lo que tiene que ver con el desarrollo, el fortalecimiento de las políticas públicas, y aquí sí me gustaría resaltar, muy brevemente, una iniciativa de la que forman parte los 23 países que están integrados dentro de la OEI, por supuesto Bolivia tiene un papel muy destacado en lo que se llama la Red Iberoamericana de Administradores de Administración Pública para la Primera Infancia. Es una red, como su nombre indica, que está integrada por las personas que dentro de los ministerios de Educación son designadas porque son los responsables de esta temática de la primera infancia. Se crea en el 19, y por las fechas se pueden imaginar que surge en un momento donde todavía no teníamos la situación de pandemia, y lo planteamos con una serie de actividades muy orientadas a compartir conocimientos, experiencias, a desarrollar investigaciones. Realizamos en ese 2019 una primera movilidad entre el Ministerio de Educación de República Dominicana. Tenía interés en conocer cómo estaban trabajando un tema de Educación Infantil Colombia. Se organizó una movilidad, y en esto llegaba la pandemia. Y bueno, yo lo que pude vivenciar de primera mano es que lejos de reducir la actividad, la red lo que hizo fue incrementar la demanda a la actividad, lógicamente en formato virtual. Tuvimos que adaptar, como todo el mundo, todas las instituciones y demás, pero finalmente lo que vino a demostrar o el aprendizaje que sacamos de esta situación fue que la capacidad de tener estos espacios donde compartir, en este caso recuerdo que eran reuniones donde se compartían, pues se condenan los protocolos sobre medidas sanitarias para la apertura de las escuelas, pues los países que iban más avanzados compartían qué estaban haciendo, sobre el trabajo con las familias, que había muchísima dificultad que la familia confiara en la escuela como un espacio seguro para llevar a sus hijos, recordando todo, hay que ponerse en el momento de pandemia, de crisis que vivimos. Bueno, pues realmente es un espacio que continúa funcionando y que lo que viene a reiterar es la capacidad que tenemos de poner en valor muchas veces lo que se está haciendo en los países y la riqueza que tiene el intercambiarlo y el compartirlo. Esto desde una mirada más, desde la política pública, pero también trabajamos lo que tiene que ver con la calidad de la educación, con el desarrollo de programas, de proyectos que vayan orientados a distintos objetivos, a distintos componentes. ¿Y cómo lo trabajamos? Bueno, pues por una parte a través de dos estrategias. Uno, todo lo que tiene que ver con el fortalecimiento de capacidades. Entendemos que una educación de calidad requiere que los responsables, que los directores, que los maestros, los docentes, tengamos, tengan una adecuada formación y esto pues pasa por elaborar propuestas de formación ad hoc, porque cuenten y tengan recursos, materiales con los que poder trabajar en el contexto específico, con la realidad específica que tienen. requiere también atender todo lo que tiene relación con la familia. La pandemia también nos mostró de manera clara que la familia, lejos de ser un aliado formal, es un espacio fundamental para trabajar el desarrollo, la educación de los niños, de las niñas. Bueno, pues hay que proporcionar también recursos materiales sobre cómo podemos hacer este tipo de relación mucho más fluida, mucho más cercana. Todo lo que supone también propuestas de generación de comunidades de aprendizaje, pues a modo de ejemplo estamos ahora impulsando un trabajo con familias, precisamente con organismos que representan, porque nos parece que también es importante, desarrollamos toda una línea a través del Instituto de Formación Iberoamericana, de formación precisamente valga la redundancia a docentes y a directivos en distintas temáticas de atención a la diversidad, del cuidado emocional, de competencias, que entendemos fruto de los años de experiencia que son elementos importantes que tienes que fortalecer en el educador para que realmente luego el niño o la niña pueda haberse beneficiado del cambio. Y la última de las estrategias con las que desarrollamos es todo lo que tiene que ver con acciones de cooperación técnica avanzada, es decir, con todo lo relativo a generar conocimiento, a compartirlo, hay toda una línea de trabajo, de estudios, de investigaciones, bueno, yo creo que es muy importante que tengamos datos sobre los que luego poder tomar decisiones y para eso pues hay que fortalecer muchas veces nuestros institutos de estadística, hay que fortalecer o crear equipos que nos permitan también evaluar qué es lo que estamos haciendo para saber dónde tenemos que mejorar, dónde tenemos que seguir avanzando, es importante este tipo de espacios, el que ahora mismo este primer encuentro internacional de primera infancia es un espacio muy importante para poner en comunicación y para reflexionar, las mesas de trabajo que luego vais a desarrollar son espacios sumamente centrales para al final generar, compartir y bueno, a fin de cuentas contribuir al conocimiento y a la práctica también porque al final tienen que ser dos elementos que vayan muy de la mano y todo esto, con esto ya termino para no irme del tiempo, dentro de una planificación que como toda planificación tiene que estar también temporalizada, nos hemos marcado en este caso una fecha tope por decirlo de alguna forma que es el 2030 por una cuestión de hacerlo coincidir de alguna manera con esta agenda global de hecho acabamos de sacar un pequeño documento está disponible para el que quiera descargárselo sobre se llama Haciendo Visible lo Invisible donde se explica de manera más detallada las acciones que se están haciendo en los países qué tipo de estrategias de formación un poco todo lo que no me puedo detener ahora sería demasiados demasiados datos para compartir en este ratito pero y también qué contribución humildemente entendemos que estamos haciendo a este objetivo 4.2 de la agenda internacional y bueno y dos aprendizajes con los que me gustaría cerrar este espacio por una parte la importancia de que como región tengamos un proyecto una mirada unos objetivos compartidos que sin duda y fruto también de la experiencia de lo que venimos viendo son objetivos comunes en la mayoría de los casos pero al mismo tiempo respetando y contextualizando siempre desde las propias realidades nacionales locales porque es muy importante entender que aunque tengas una mirada compartida la capacidad de modificación de mejora tiene que venir muy asociada también entendiendo muy bien los contextos entendiendo muy bien las condiciones y en segundo lugar poner en valor algo que creo que también este seminario es un buen ejemplo la importancia de la colaboración del trabajo inteligencial de la construcción de alianzas creo que estamos en un momento coyunturalmente complejo a nivel político económico social educativo y esto requiere de una grandeza de mirada y la grandeza de mirada pasa por ser capaces de coordinarnos de sumar cada uno desde los distintos espacios desde los que contribuimos y entiendo que esta manera de alguna forma es la única manera en la que vamos a ser capaces de contribuir o de generar o de realmente dar a nuestros niños a nuestras niñas la calidad educativa la protección el cuidado que se merecen muchas gracias 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 vamos a pasar inmediatamente estamos suprimiendo la parte de las preguntas por el tema de la obra porque si no vamos a tenemos que retomar los tiempos entonces le agradecemos a Tamara y nuestro compañero también de UNICEF para y seguramente van a conseguirnos acompañando por la vía virtual en su momento y vamos a discutir los temas obviamente en el trabajo en grupos ahora vamos a instalar el segundo panel que ya va a entrar de manera directa en lo que es la política pública plurinacional de desarrollo integral de la primera infancia voy a pedirle a Jimena Escobar que va a moderar el evento esta parte del panel para que pueda acompañarnos por favor del panel y tras un 3 2 1 2 2 1 2 2 2 3 3 Gracias.